Buenas noches, así es, la última muerte violenta registrada en Guayaquil ocurrió la tarde de hoy en Pascuales, donde nos encontramos el perjudicado a quien le dispararon. Es un ciudadano quien supuestamente laboraba en una barbería. Los detalles nos tiene nuestra compañera Adriana Peralta en la siguiente nota informativa. Escuchamos. La sangre de Rudy Gutiérrez de 32 años quedó impregnada en la acera de la avenida 28 de agosto en Pascuales al norte de Guayaquil, luego de que dos ciudadanos hasta ahora desconocidos llegaran en una moto para propinarle numerosos disparos. Por aquí lo conocían como el chino que trabajaba en esta barbería y a decir de los moradores de la zona no tenía líos o al menos no le conocían enemigos. Que maten al chino ahí sí es un poquito intenso porque él es uno de los más reconocidos aquí de Pascuales. Sí, tengo entendido que es de muy buena familia, pero no se sabe realmente, no se sabe realmente qué es lo que pasó. Según cuentan son ocho tiros que le han pegado al muchacho. ¿Es joven? Jovencito. ¿Cuántos años? Jovencito, como unos 27 años más o menos. El ahora oxísono registra antecedentes penales y fue trasladado hasta la clínica San Vicente, donde solo se confirmó su deceso. La policía abrió una investigación por este caso, informó Adriana Peralta. Así es, esa muerte violenta ocurrió aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos cuando una persona que supuestamente laboraba en este local fue baleada por sujetos que llegaron en una motocicleta negra. Se trata de un ciudadano de 32 años, identificado como Rudy César Gutiérrez Albino, quien estaba en este sitio cuando aparecieron estas personas armadas y realizaron varias detonaciones. Lo llevaron a una casa de salud aquí mismo en Pascuales, donde los médicos indicaron que lamentablemente ya había fallecido por lo grave de las heridas que habían recibido en ese lugar. El lugar donde la Dinasec, junto a otras unidades investigativas, la policía, están tratando de obtener información de moradores o de testigos y también de las cámaras que les vamos a mostrar en este momento, que están instaladas en este negocio y locales aledaños para ver si grabaron la llegada de estas personas peligrosas o si tienen algún tipo de identificación en cuanto a la motocicleta en la que se movilizaban. Lo que ocurrió aquí en la tarde, en el sector de Pascuales, en una zona comercial muy transitada, donde afortunadamente no hubo más personas heridas. Lo que sí trata la policía de investigar y atar cabos es de que si lo que ocurrió aquí con el señor de la barbería tendría relación con otro caso similar que ocurrió en las orquídeas el día de ayer y la semana anterior otro en Pascuales con personas relacionadas a estos negocios que supuestamente estarían siendo extorsionadas por agrupaciones delictivas que les estarían pidiendo la famosa vacuna para que puedan trabajar. Esperemos algunos resultados de la policía en las próximas horas, alguna rueda de prensa o información oficial que se pueda brindar de parte de la institución del orden. Adelante, Analy. Buenas noches. Muy bien, Charlie. Muchísimas gracias por este informe.